Solo tú puedes darte valor. Solo tú puedes proteger tu corazón. Solo tú puedes amarte con locura. No dejes que nadie te use, te abuse o te manipule. No le des a nadie el poder para hacerte sufrir. No ruegues migajas de amor. No te humilles. No aceptes pasar por esta vida sin ser feliz. Y tu vida cambiará para siempre. Solo tú puedes darte aquello que crees que te falta. Porque estás tan bonito cuando te amas, te aprecias y te valoras. Realmente tienes paz y felicidad cuando te aceptas, con todo tu pasado, lo llamado bueno como lo llamado malo. Al aceptarte, dejas de luchar. Dejas de juzgarte y condenarte. La autocrítica destructiva nos destroza a nivel mental. Las células escuchan y sienten nuestros pensamientos y reaccionan a ellos. Esto nos deprime y nos baja las defensas. El cuerpo reacciona a la mente. Empieza a ver y reconocer todo lo bueno que has hecho. Empieza a sonreír, a cantar y bailar. Deja de esperar que te den lo que tú no te das. La imagen que tienes de ti no es real. Es una imagen basada en tu pasado, en la infancia, en percepciones erradas. Cambia. Siempre puedes elegir de nuevo. Elige qué sirves, qué vales, qué puedes. Siéntete merecedor de todo lo más bueno y maravilloso de la vida. Afirma que todo es para tu mejor beneficio. Vive intensamente en el ahora, el hoy. Solo puedes vivir hoy. No existe otro momento. Suelta y abandona el pasado. Solo existe en tu mente. Deja de revivir lo que ya solo existe en tu mente. Suelta y libera. No lo puedes cambiar. Solo puedes verlo de otra manera. Vive la hora y siente la vida y la verdad que eres. No te pongas límites porque no los tienes. Sé la persona alegre y feliz que quieres ser. Sé el estímulo y la alegría de los que te rodean. Da solo lo que quieres recibir. Pero tienes que darlo solo desde el amor, sin esperar nada a cambio. Suelta y la buena. Sangre debe. Para eres el entretenero.